La automotivación es un mantra cada vez más frecuente entre los ejecutivos, pero muchos de ellos prefieren asistir a sesiones de coaching que tener un mentor particular. Se trata en definitiva de hacer un ejercicio de autocrítica, valorar nuestras áreas de mejora y también nuestras fortalezas, analizar qué tipo de persona soy y valorar los logros conseguidos. Sin olvidar la autoestima, porque si no nos queremos a nosotros mismos, tampoco podremos creer a los demás. Se trata de un equilibrio, de estar bien con nosotros mismos. Y por supuesto, tener una actitud positiva ante la vida y sumarle la autodisciplina, mediante la voluntariedad, el esfuerzo y la sistemática, según aconseja el experto José María Gasaya.